Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y hoy quiero comentaros una pequeña noticia que me ha parecido muy buena de comentar. Así es, Bigotea Arrocet, tras la muerte de María Teresa Campos, ha dado unas declaraciones que no tienen ningún desperdicio. Bigotea Arrocet asegura que María Teresa Campos hubiese sido ella la que le hubiera tenido que pedir perdón a él, no él a ella. Atentos. Y es que la muerte de María Teresa Campos, sin ninguna duda, ha causado una gran conmoción. La periodista que ingresó el domingo en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid por una insuficiencia respiratoria, falleció este martes a los 82 años de edad. Los mensajes de condolencia no tardaron en llegar. Desde compañeros de la profesión como Jorge Javier Vázquez o Susana Griso, incluso hasta políticos como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijó, quisieron dedicarles unas sentidas palabras a la eterna presentadora. Su última pareja, El Mundo Arrocet, también ha lamentado el fallecimiento de la Campos. Y lo ha hecho en el programa Espejo Público, donde conectó desde América. Así es, Bigotea Arrocet, que el estado de salud de María Teresa Campos era delicado. Me ha llamado mi representante y me ha dicho que Teresita ya no estaba con nosotros. Llevo mucho tiempo fuera, como seis meses, así que no estaba al tanto de que estaba tan mal. Así y de esta manera se ha justificado Bigotea Arrocet declarando que él no sabía que el estado de María Teresa Campos fuera tan delicado. No obstante y pese a ello, ha asegurado que contactará con la familia de María Teresa Campos para darle el pésame. Le escribiré a sus hijas. Estoy con un poco de sentimientos encontrados con ellas, pero no creo que se hayan comportado muy bien conmigo. En fin, es muy largo todo. Estas han sido las declaraciones de Bigotea Arrocet. Pero queridos amigos, eso no es todo. Bigotea Arrocet, el exnovio de la reina de las mañanas, ha asegurado que no le pediría perdón a María Teresa Campos. Y es que la que tenía que haberme pedido perdón es ella a mí, no yo a ella, porque nunca fue verdad nada de eso. A lo que se quería referir Bigotea Arrocet ha sido en referencia a que dejó a María Teresa Campos, es decir, la relación que mantenían a través de un mensaje WhatsApp. Y es que la gente dijo que fue por un WhatsApp. Y esa es una mentira que te duele el alma. De esta manera, ha tratado de justificarse Bigotea Arrocet. Las palabras de Bigotea Arrocet causaron un gran revuelo en el plató del programa que presenta Susana Griso en Antena 3. Me pareces un gran cínico. Por dignidad, hoy deberías de respetar el dolor de la familia. Ni ha querido a María Teresa ni la quiere. Estas palabras fueron las que el arquitecto Juan Quintorres quiso dedicar a Bigotea Arrocet. Pues bien, al parecer, según lo que dice Bigotea Arrocet, él no sabía que María Teresa Campos estuviera tan delicada. Y además ha querido añadir que la que tenía que haberle pedido perdón es ella a él, no él a ella. Porque nunca fue verdad nada de lo que se dijo. Pues bien, venga va, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Tiene razón Bigotea Arrocet? ¿O pensáis lo contrario, que no dice la verdad? Venga va, dejarnos un comentario al respecto. Un saludo, os ha hablado vuestro amigo Jorge.